Está usted cansado, llegó a su trabajo, ha tenido un día agotador y lo único que quiere es dormir y poder descansar, conciliar el sueño y entregarse a este sueño y descanso reparador. Y le pasa de repente que no sabe si está despierto, si está durmiendo. ¿Puedo soñar y estar despierto, dormir, estar al mismo tiempo? ¿Ha escuchado usted hablar de la parálisis del sueño? Que es el tema que hoy día vamos a conversar en Doctor en Casa. Vea las siguientes imágenes y seguimos conversando. ¿Te has despertado en medio de la noche sin poder moverte, sin poder gritar, con una presión en el pecho? ¿Ves sombras, escuchas ruidos o sientes una presencia cerca de tu cama? ¿Podrías estar experimentando una parálisis de sueño? La parálisis de sueño es un mecanismo de seguridad de nuestro organismo que impide que personifiques tus sueños mientras duermes. De esta forma, si sueñas que nadas en una piscina, en la realidad no estás moviendo ni los pies ni las manos en la cama. A veces, ocurre que la mente se despierta pero el cuerpo sigue durmiendo. Esto tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado del sueño y el de la vigilia. Puede ocurrir en cualquier momento y suele acompañarse de una sensación de angustia. Su duración suele ser corta y generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Así es, yo creo que usted se siente interpretado por estas imágenes, por esta descripción. Vamos a hablar de este tema, Parálisis del sueño. Hoy día con la doctora Viviana Banner. Muchas gracias, Viviana, por estar hoy día. Directora del Instituto Europeo del Sueño. Muchas gracias por la invitación. Mira, qué angustiante esta sensación. Es realmente angustiante. Y todos hemos tenido algún minuto esta sensación de estar tratando de despertarnos y el cuerpo no obedece, no obedece, no obedece, no obedece. Y luchar por el corazón. Claro, mira, tal cual como se describía en el video al inicio, las parálisis del sueño se definen como episodios en los cuales hay una pérdida o una inhibición del control de la musculatura voluntaria. Ahora, estos episodios ocurren en el momento en el cual tú te estás quedando dormido o te estás despertando. Pero lo clásico es de que tú tienes un absoluto control de los movimientos oculares, de la respiración y de la percepción del entorno. Entonces, por eso estos episodios tienden a ser tan dramáticos y los pacientes se asustan tanto porque tú puedes mirar, puedes respirar, puedes sentir, pero no te puedes mover y no puedes hablar. No puedes hablar, sí. Claro. Y tal cual como decían ahí, estos episodios tienden a ser bastante cortos, habitualmente entre segundos a dos minutos. No más allá de eso. Están descritos que pueden durar en promedio hasta seis minutos, pero ya... A ver, cinco minutos. Pero eso, o sea, no te la doy, es terrible. O sea, yo creo que ya diez segundos, quince segundos... Claro, es sumamente inhabitual. Lo clásico son segundos a dos minutos. Y lo otro también habitual que ocurre en las parálisis del sueño, que no sé si lo escuché en el video, es que pueden ir asociadas a alucinaciones. Estas alucinaciones, lo clásico es que sean alucinaciones visuales, auditivas o táctiles. Lo más frecuente es que sean visuales y táctiles. Pero más que alucinaciones, muchas veces nosotros los llamamos pseudo-alucinaciones porque el paciente sabe que está despierto y sabe que lo que está viendo y lo que está sintiendo no es real. Y muchas veces cuando los pacientes cuentan sus parálisis del sueño, lo clásico es que dicen que sienten una presión en el pecho, es verdad que no pueden respirar por lo mismo, y que sienten una sensación como de una presencia extraña. De hecho hay muchas imágenes que en la antigüedad lo describían como una persona durmiendo y hay un demonio encima de ellos porque muchas veces la gente siente como que fuera un suceso medio paranormal, pero en realidad no son así. Es parte de la alucinación propia de la parálisis del sueño. ¿Hay personas que estén más predispuestas a tener parálisis del sueño? ¿Hay factores que pueden gatillar, por ejemplo, y tener esto? Sí, a ver, si nosotros dividimos estos factores por orden de frecuencia y por orden de prioridad en los cuales se asocian a parálisis del sueño, primero podríamos dividirlo por enfermedades asociadas que puedan presentar parálisis del sueño y ahí nombrar sí o sí a la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad que ocurre en el sueño que los pacientes se caracterizan porque es una hipersomnia de origen central, es decir, pacientes andan muertos de sueños en el día, permanentemente con sueño, suelen sufrir de ataques de sueño, de alucinaciones, hipnagógicas o hipnopómpicas, que son aquellas que ocurren... ¿Perdocamos eso? Son aquellas que ocurren al dormirse o al despertar, o en algunos casos, dependiendo del tipo de la narcolepsia, puede ir asociado de cataplegia. La cataplegia es una pérdida del tono muscular que ocurre estando despierto, en el cual se da secundario a emociones fuertes, por ejemplo, una risa, un llanto o celebrar un gol, eso puede provocar que tú pierdas la conciencia por segundos porque hay una intromisión del sueño profundo en tu estado de vigilia. ¿Y esos gatillantes pueden ser cualquier evento? ¿Bueno, malo, negativo, pena, lo que sea? De la cataplegia, en los pacientes con narcolepsia, fundamentalmente cierto tipo de narcolepsia, pero lo clásico de los pacientes con narcolepsia es que presentan parálisis del sueño. Entonces, un paciente joven que viene con parálisis del sueño recurrentes, es importante hacer una adecuada historia clínica, estudiarlo para ver si es que este fenómeno no es secundario a una enfermedad como la narcolepsia. Ahora, hay otras enfermedades que también se pueden asociar a parálisis del sueño. La apnea obstructiva del sueño, el insomnio, más que nada esto por la disrupción del sueño. Y de hecho, cierto tipo de parasomnias, que hay una que se llama Exploding Head Syndrome, que es como una sensación que tu cabeza va a estallar y reventar mientras duermes, que es un tipo de parasomnia que se ha visto en ciertas series que puede ir asociado en mayor frecuencia a parálisis del sueño. ¿Y sientes que tu cabeza va a explotar? Sí. Espero no me pase. Lideral tal cual, claro. Pero es una parasomnia desde el sueño. Es un tema ya bastante distinto. Pero se pueden asociar a que los pacientes tengan de manera más repetida la parálisis del sueño. Y bueno, dentro de otras enfermedades también que podríamos mencionar o condiciones que podríamos ver asociadas a las parálisis del sueño, no necesariamente a estas, sino que pacientes sanos en los cuales se ven privados en forma aguda o crónica de sueño. Ya. Por ejemplo, me quedé muy tarde estudiando porque tengo un examen y esto lo he ido acumulando. Lo clásico es que también empiecen con parálisis del sueño. Pero esas son parálisis del sueño aisladas, ¿no? Que son secundarios a esta privación aguda o crónica. Un déficit de sueño más o menos importante. O personas que trabajan en trabajos en turnos. También eso es frecuente que presenten parálisis del sueño. Correcto. Y otro punto que uno podría decir, ya, si no tengo una enfermedad o no tengo una privación crónica y esto ocurre de manera bastante seguida, pueden tener algún componente familiar. Pero eso ya es bastante inhabitual. Entonces, ahí tendríamos que preguntar a las familias si tienen parálisis del sueño. Viviana, a propósito de que somos una población que depende bastante, hay un alto consumo de psicofármacos, de medicamentos. ¿Estos medicamentos podrían tener como efectos secundarios producir parálisis del sueño? ¿Podría llegar a eso, por ejemplo? A ver, sí. A ver, está descrito que consumo de sustancias de abuso, alcohol, drogas, podrían desencadenar parálisis del sueño. Pero, paradójicamente, ya, de los mismos medicamentos que nosotros ocupamos para tratar las parálisis del sueño, que son los antidepresivos, pueden provocar esto, como lo digo, de manera paradójica, parálisis del sueño también, pero al momento de suspenderlos. En la suspensión del medicamento. Claro, la suspensión de los antidepresivos. Y por eso el retiro de estos medicamentos es paulatino, no se sacan bruscamente, digamos. Exacto, por eso tiene que ser tan vigilado y paulatino. Correcto. Producto de que estos medicamentos se indican, claro, se indican para inhibir este sueño REM, que es donde ocurren las parálisis del sueño, que es producto de por qué ocurre. Asociado al retiro, pero no al uso del medicamento. Claro, al retiro. Ahora, ¿hay alguna edad donde esto ocurra más frecuentemente? ¿Adultos mayores, los jóvenes? ¿Hay alguna edad donde se empiezan a presentar más frecuencia? Sí. Hay una revisión sistemática del año pasado, que no hace diferencias categóricas respecto a la edad. Y tampoco por sexo. Y se estima que en general la población lo puede presentar un 8% en tasas de prevalencia, algunas veces en tu vida si podrías presentar una parálisis del sueño. Pero lo más clásico es secundario a periodos de estrés o ansiedad. Claro. Claro, eso es como lo clásico que te puede estar gatillando las parálisis del sueño, porque muchas veces dentro de estos episodios tú te privas de sueño. Claro. Qué sé yo, porque estás preocupado, estás pensando, te cuesta considerar el sueño o tienes un sueño demasiado fragmentado y eso provoca que te vayas privando, vayas acumulando esta privación y vayan apareciendo cada vez más frecuente las parálisis del sueño. Lo más importante es ver si estas parálisis son aisladas o recurrentes. Cuando suceden de manera repetida, ahí ya hay que poner ojo, atención y consultar. Porque todas en algún momento la podemos tener. Sí, la podemos tener. Asociado, como tú decías, un poquito al nivel de estrés, de deprivación de sueño, alteración de este ciclo sueño-vigilia. Que lamentablemente no todos tienen un buen ciclo sueño-vigilia. No se cuida. Exacto. Se tende a anochar en exceso. Exacto. Y ahí está la clave de la prevención también de las parálisis. Sí, exacto. O sea, la clave de la prevención es un buen descanso. Un buen descanso, dormir las horas suficientes. Porque si duermo las horas suficientes, las horas que yo necesito, porque claro, los libros o nosotros los médicos, ¿verdad?, podemos decir, ya, un adulto debe dormir siete horas. Pero probablemente tú no necesites siete horas. Tú necesitas más horas para dormir. Entonces, es muy importante conocerse, dormir adecuadamente, descansar, no privarse de sueño, en otras no estar tanto y no se trabajó en turno, idealmente. Los que pueden. A propósito de la medicina. Fíjate que, Vivian, y en eso, que lo estás mencionando, es muy interesante, el tema de las horas de sueño. Porque hay personas que dicen, no, yo con cuatro horas quedo impegablemente bien o cinco horas funciono muy bien. Cuando sabemos que entre siete y ocho es el problema normal. Ahora, al revés, hay personas que dicen, no, con ocho jamás, yo necesito por lo menos diez y cuando tengo diez, incluso quisiera doce. Ah, claro. ¿Qué pasa en los extremos, Vivian? ¿Qué pasa? A ver. En relación es una buena calidad de sueño, yo puedo vivir bajo, sabemos que, además, todas las alteraciones de sueño, no tener un buen ciclo de sueño y vigilia, el tema de la apnea del sueño, todos estos factores están también gravitando, están asociados a accidentes cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, etc. Cada vez se vincula más con eso. Claro. El dormir cuatro o cinco, o en el extremo, esta hipersomnia, no dormir diez, doce, perjudican, de alguna manera, mi vida, mi rendimiento. Claro, es que yo creo que acá tenemos que dejar bien en claro de que independiente de la cantidad de horas que yo duerma, lo importante es la calidad de las horas que yo duermo, ¿verdad? Porque puede ser de que tú necesites ocho horas, yo también, pero si tu calidad es mejor que la mía, ¿verdad? Ahí la sensación, ¿verdad? De lo que nosotros queremos, del sueño se va a lograr en ti, no en mí. Correcto. Entonces, es muy importante asegurar la calidad de tu sueño, y de ahí ver que tu sueño tenga unas etapas adecuadas en las diferentes proporciones, que tú te sientas restaurado, que sientas que tu sueño es reparador. Bueno, y lo otro es la cantidad de horas, ¿verdad? Que a medida que vamos envejeciendo, bueno, a medida que somos desde el niño hasta la vejez, vamos disminuyendo la cantidad de horas de sueño, pero existen también fenotipos distintos de personas, tipos distintos de personas en los cuales son dormidores cortos o dormidores largos, o sea, puede ser de que la recomendación sea que en un adulto, ¿verdad? Promedio duerma siete horas, pero si tú tienes un fenotipo de dormidor corto, puede ser que con cinco horas tú seas suficiente para ti, claro, sea suficiente y no necesites más, ¿me entiendes? Y no por eso, si tú eres un fenotipo de dormidor corto y que duermas menos horas, no es que te estés privando de sueños, es que tú... Necesitas sobrar ese tiempo para recuperarte. La otra pregunta, uno es el factor tiempo y el otro es el tema del momento en que me voy a acostar. ¿Por qué lo explico? Pues nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un ritmo circadiano, tenemos, segregamos, segregamos hormonas, la hormona del crecimiento, por ejemplo, que tiene un pic que es en la noche, en un horario bien establecido. Tenemos también un pic de insulina en la mañana, tenemos otro pic de cortisol en la mañana, por ejemplo, y por eso algunos recomiendan hacer ejercicio temprano en la mañana para poder liderar que me hace cortisol. Entonces, tampoco es indiferente el horario que yo ocupo para dormir. Ah, claro, es súper importante, o sea, o sea, sí, o sea, todos los factores hormonales que influyen en tu recuperación, o sea, no es lo, mucha gente a veces dice ya, yo no duermo en la noche y lo que no duermo en la noche lo duermo en el día. Por ejemplo. Y no es así, porque en la noche y en el día ocurren procesos de fisiológicos, hormonales, que cada uno tiene sus tiempos y que están muy influidos por el estímulo de la luz. Claro. Entonces, claro, es súper importante lo que dijiste, porque mucha gente, claro, comete el error de decir, yo no duermo en la noche o dormí poco, pero me la duermo en el día. Yo no duermo en el día. Entonces, no, pero no, no es así, es porque, y es por eso, es porque estamos también supeditados a fenómenos lumínicos, y eso nos favorece ciertos procesos fisiológicos que ocurren en el día o en la noche, que no se van a suplementar si es que cambio mis horarios. Aprovechar el pic del hormón del crecimiento de 10, 11 en adelante, que los niños siempre van a crecer, los adultos siempre me dicen, doctor, pero ¿para qué quiero ser un monos y ni crezco? Bueno, si no va a crecer a esta edad, pero lo importante es que se recupera, es un hormón muy importante para la recuperación de nuestro organismo. Claro, y también es importante tener nuestros ciclos ordenados, porque, bueno, nosotros que estamos expuestos continuamente a la lulla, es inherente que nuestros ciclos se nos van atrasando, se nos va retrasando, y nuestra melatonina anda más tarde, anda súper loca, entonces es importante establecer estos adecuados momentos en los cuales yo estoy despierto, descanso y conocerme y ver cuántas horas de sueño yo necesito. Gracias doctora. Importante entonces cuidar su ciclo sueño vigile, respete las horas de sueño, ¿no es cierto? Por supuesto, alimentarse sano, por supuesto, hacer ejercicio, dormir bien, importante para evitar estas paredes de sueño. Desde ahí, porque si ya la tiene, en ese minuto, la pasa. Y si es que ya la tiene, y si es de manera recurrente, consulte. Eso es muy importante. Si es una manera aislada, que me dio por algo específico, tranquilidad, no me va a pasar nada, no me voy a morir, no me voy a enfermar, no es síntoma de un infarto, nada, es algo que me sucedió, probablemente si yo soy sano, por una privación de sueño, y ya si es algo que se está ocurriendo de manera frecuente, consulte. Muchas gracias Vivian, y gracias al Instituto Europeo del Sueño, que hoy día también nos acompañó en el programa. Hacemos la pausa, y estamos de vuelta con ustedes. Hacemos la pausa, y estamos de vuelta con ustedes. Hacemos la pausa,